Tú eres para el mundo entero Un libro andante Eres la enciclopedia de la historia El más gigante En cada amanecer que llega Siento tus pasos Marchando desde el fondo de la sierra En un abrazo Comandante Quiero honrar tu trayectoria Por los años que has vivido Por los años de victoria Comandante Cuanto quiero que tú vivas Aunque para lograr eso Tenga que ofrendar mi vida Porque tus manos son mis manos Porque tus ojos son mis ojos Porque tus brazos son mis brazos Y para mí Lo eres tú En la primera línea de combate Te encontrarás Te encontrarás Entre las más terribles tempestades Has de luchar La fuerza invencible del destino Te acompaña Se que jamás Y nunca caerás Y nunca caerás Tu caguairá Comandante Quiero honrar tu trayectoria Por los años que has vivido Por los años de victoria Comandante 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 Cuanto quiero que tú vivas Aunque para lograr eso Tenga que ofrendar mi vida Porque tus manos Porque tus manos son mis manos Porque tus ojos son mis ojos Porque tus brazos son mis brazos Tú para mí Lo eres tú Tengo el placer de despedirme Como los gladiadores romanos Que iban a combatir en el circo Alves Besas Los que van a morir De salud Solo lamento Que no podría siquiera Verle la cara Porque en ese caso Usted estaría A miles de kilómetros De distancia Y yo estaré En la primera línea Para morir Combatiendo en defensa De mi patria En nombre Del pueblo de Cuba Fidel Castro Ruz Comandante Quiero honrar tu trayectoria Por los años que has vivido Por los años de victoria Comandante Cuánto quiero que tú vivas Aunque para lograr eso Tenga que ofrendar mi vida Porque tus manos son mis manos Porque tus ojos son mis ojos Porque tus brazos son mis brazos Tú para mí No eres Tu 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 En Tu Tu Gracias.